Hoy, en Radio Resultados. Ordena el INE a Morena abstenerse de realizar actos proselitistas. Mario Delgado califica como absurda la medida del INE. Presenta México denuncia ante la ONU contra la empresa Calica. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 6 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno mexicano presentó una denuncia por el desastre ambiental que la empresa Calica ha ocasionado en Quintana Roo ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. María Luisa, porque está en la ONU precisamente presentando una denuncia por destrucción del territorio que se está haciendo el conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales. Es lo de Calica. López Obrador aseguró que en su encuentro con el presidente Biden llevará una propuesta en el tema migratorio que será una alternativa para ambos pueblos. Sí, es un tema que llevo para tratar con el presidente Biden. No sé si convenga que yo les adelante sobre la propuesta concreta, específica. Pienso que debo de esperar hasta el 12, pero sí asegurarles que es un tema central y que mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países. El coordinador de comunicación del gobierno federal, Jesús Ramírez, dio a conocer el avance en el programa para beneficiar a periodistas con seguridad social. Más de cerca de 10 mil personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa, pero hasta ahorita 471 han logrado, digamos, presentar su solicitud, cubrir los requisitos que se piden y hasta el momento el comité, que está integrado por cinco periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno federal estableció cuatro condiciones para la venta de Banamex, entre ellas que no se despida a los trabajadores. Estamos poniendo algunas condiciones. La primera es que sea capital mexicano. La segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos. La tercera es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además, que son personas, mujeres, hombres con experiencia. Reporte Coronavirus. La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas, México registra 27.973 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, se contabilizaron 75 muertes provocadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Nacional. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena y a su dirigente, Mario Delgado, abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio de 2022 en el Estado de México y Coahuila. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de absurdas las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral impuso a las corchoratas del presidente Andrés Manuel López Obrador por actos anticipados de campaña. En redes sociales, el morenista escribió que es absurdo que el organismo pretenda eliminar la participación de servidores públicos en caso de aspirar algún cargo en el futuro. La Secretaría de Relaciones Exteriores rectificó este martes a la baja la cifra de mexicanos que perdieron la vida en el accidente al ser trasladados y abandonados en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas, la semana pasada. La Cancillería indicó en un comunicado que hasta hoy, lamentablemente, registramos 26 personas fallecidas. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dijo este miércoles que no ha huido de México luego de que se informara un día antes que viajó fuera del país. ¿Dijo que estará unos días en Ginebra, Suiza? Claro que no, huí de México, primero muerto antes que echarme para atrás, señaló el líder priista. De acuerdo con datos del Inegi, el indicador de confianza del consumidor bajó .42 unidades respecto al mes anterior, su segundo registro consecutivo con pérdidas. Esto significa que la confianza de los consumidores cayó en junio ante un deterioro en su percepción sobre la economía del país y de sus hogares y por la expectativa de mayor inflación. Clima El huracán Bonnie, el tercer en el Pacífico en esta temporada, se fortaleció este martes a categoría 3, informó la Comisión Nacional del Agua en México. Según la Conagua, Bonnie amenaza con lluvias intensas para los estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Los vientos máximos sostenidos de Bonnie llegan a 185 kilómetros por hora y tienen rachas de 220 kilómetros por hora. Como tormenta, Bonnie tocó tierra el viernes en una zona caribeña en los límites entre Costa Rica y Nicaragua, dejando daños menores antes de cruzar al Pacífico el sábado y adentrarse en aguas mexicanas. La Conagua advierte que las lluvias del huracán Bonnie podrían causar inundaciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno capitalino realiza obras en el metro que nadie se había atrevido a hacer, como la modernización de la Línea 1, el proyecto Metro Energía, así como la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12, con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece este medio de transporte a los capitalinos. El próximo jueves 7 de julio, el Congreso de la Ciudad de México deberá tener listo el dictamen que contenga un nuevo presupuesto para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y es que de no tenerlo, caerá en un incumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral Local y podría haber una amonestación pública, incluso una sanción económica, para el órgano legislativo. Información de los Estados La Fiscalía de Morelos detuvo a Jorge Alberto N. de 23 años de edad y a su padre Jorge N. de 51 años por el homicidio de la menor Kimberly Melisa de 14 años, quien recibió más de 30 apuñaladas y su cuerpo fue abandonado en el motel La Muga de Coautla. En conferencia de prensa, la Fiscalía contra Feminicidios detalló que las indagatorias indican que Kimberly conoció a su victimario y tenía una relación sentimental con él. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, volvió a presentar un nuevo audio contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el cual involucró a muchos empresarios y su trabajo como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. En el audio se presentó una conversación entre Alito Moreno y el exgobernador de Oaxaca, José Murat, en la cual se habla de que van a apretar a los empresarios con la aprobación de la reforma fiscal. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la noche de este martes que logró cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Octavio Leal Moncada, alias El Tarzán, líder del grupo de autodefensas conocido como Columna Armada General Pedro José Méndez. De acuerdo con las autoridades, la detención ocurrió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Casi 500 elementos de seguridad federal que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México arribaron este martes a Jalisco, 350 elementos a Nuevo León y 300 a Guerrero, con el fin de apoyar las acciones de combate a la delincuencia organizada en dichas entidades. La Dirigencia Nacional del PAN, así como gobernadores, legisladores y alcaldes del partido, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el desafuero de la un gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Enviaron una carta al ministro presidente Arturo Saldívar para señalar que es incomprensible que se postergue indefinidamente la discusión del proyecto para el retiro del fuero, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El senador de Morena, Eugenio Martínez, aspirante a la candidatura del partido Guinda a la gubernatura para el Estado de México, aseguró que Morena terminó por rechazar su propuesta de elegir a un abanderado por medio del consenso. Indicó que debido a esto participará en la convocatoria que le permita ser uno de los elegibles en la encuesta que levantará el partido con vías al 2023. El senador Eugenio Martínez prometió que respetará el resultado del proceso, sin importar cuál sea. La policía de Chicago informó que Robert E. Crimo III, de 22 años, sospechoso del tiroteo que dejó al menos siete muertos y más de treinta áridos durante una celebración el 4 de julio en Highline Park a las afueras de Chicago, fue acusado de siete cargos de asesinato. Los informes policiales señalaron que para pasar desapercibido se vistió de mujer. No hay indicaciones de que hubiera alguien más involucrado en el ataque y los investigadores están tratando de determinar sus motivaciones. La Organización Mundial de la Salud registró 5.322 casos confirmados en laboratorio de viruela del mono en todo el mundo, un aumento de más del 50% con respecto al balance anterior del 22 de junio y una sola muerte, anunció este martes la organización. La Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo a los países que presten especial atención a los casos de viruela del mono para tratar de limitar las contaminaciones, declaró Fadela Chai en una conferencia de prensa en Ginebra. La ciudad china de Shanghái ha iniciado este martes una nueva ronda de pruebas masivas de COVID-19 ante el temor de 25 millones de habitantes puedan sufrir un confinamiento generalizado, similar al que ya vivió durante dos meses para contener este año un brote de coronavirus. China mantiene una política de casos cero a costa de imponer duras restricciones en cuanto los casos de COVID-19 empiezan a dispararse. En el caso de Shanghái, se han notificado positivos fuera de los establecimientos establecidos para la cuarentena. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a los países del grupo a prepararse para posibles nuevos cortes de suministro de gas ruso, incluido un corte total de los flujos. Nos tenemos que preparar para más disrupciones en el suministro de gas, incluyendo un corte completo por parte de Rusia. Hoy, dos estados miembros se ven afectados parcial o totalmente por reducciones en el suministro de gas. Es obvio que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue usando la energía como arma, apuntó von der Leyen. Tecnología WhatsApp está trabajando en cambiar el límite de tiempo del que disponen los usuarios para eliminar un mensaje que hayan enviado a otros contactos y podría ampliarlo hasta los dos días y doce horas en dispositivos Android. Actualmente, la aplicación de mensajería permite borrar mensajes en un plazo de una hora, ocho minutos y dieciséis segundos después de haberse enviado. El guitarrista mexicano Carlos Santana se desvaneció en pleno escenario durante su más reciente concierto en Michigan. El músico llevaba unos 40 minutos de concierto cuando, debido a un golpe de calor, se desmayó y tuvo que ser llevado a emergencias en una camilla. Christian Nodal anunció que pondrá una pausa a su gira Forajido Tour 2022, en la que dio muchos conciertos y en los que también aprovechó para desahogarse en vivo. Se acabaron las temporadas de show, voy a tomar dos meses como vacaciones dentro de julio y agosto, quedan muy pocas fechas, pero quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con toda el alma, informó el cantante en sus redes sociales. Deportes La selección femenil de fútbol sóccer de Canadá goleó este martes 6-0 a la de Trinidad y Tobago, tomando el liderato del grupo B del campeonato W de la CONCACAF, el cual repartirá cuatro plazas para el Mundial de 2023. Los Pumas de la UNAM aceptaron la invitación para jugar el partido por el trofeo Joan Gamper en el Estadio Camp Nou, enfrentando al Barcelona de Xavi Hernández el próximo domingo 7 de agosto. Debido a esto, los Pumas agradecieron al Puebla y a la Liga MX, que les brindará las facilidades para disputar este partido. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Valeria Torices y Luis Ángel Marín.